Hola, ¿qué tal, cracks? Gracias por estar ahí. Esto es Mundo Maldini, vuestro canal. Vamos a analizar lo que ha sido este Barça 2-Cádiz 0, que hace que el Barça recupere los 8 puntos de ventaja. Es un partido que, la verdad, no ha sido brillante, no nos vamos a engañar, no ha sido un partido brillante, pero que deja bastantes cosas. Un buen Ferran, un buen partido del Cádiz en muchos momentos, y sobre todo, amigos de Mundo Maldini, deja el récord de este hombre, de Ter Stegen. Ter Stegen hoy se convierte, hoy ha tenido un récord histórico en la Liga, con 7 goles encajados después de 22 jornadas. 7 goles después de 22 jornadas suponen un récord histórico en la Liga que hoy Ter Stegen ha batido, y que evidentemente lo que puede hacer es seguir engordándolo, pero es realmente muy difícil de batir este récord, para cualquier otro portero, porque es muy difícil, son 7 goles en solo 22 partidos. En fin, ha vuelto a marcar Lewandowski, ha hecho un buen partido Ferran, también quiero destacar el tema de Ferran. Vamos a analizar bastante lo que ha sido este partido con algunas jugadas que quiero comentar en profundidad, y bueno, esta foto que era la que sacaba en la miniatura con Lewandowski, que ha vuelto a marcar en Liga, le estaba costando, había marcado ante el Betis, pero en el Camp no le estaba costando, aunque yo sí creo que estaba haciendo partidos bastante interesantes, y luego Ferran que ha sido de lo mejor del Barça, bueno, para mí ha sido el mejor del Barça, sinceramente Ferran ha hecho un buen partido y lo necesitaba, desde luego Ferran. Vamos a analizar bastantes cosas porque el partido, sin ser brillante, deja bastante. Venga, vamos allá. Bueno, vamos allá amigos de Mundo Maldini, esto que estamos viendo es la jugada del primer gol, es una muy buena jugada de Ferran, el pase atrás, luego remata Lewandowski, la saca un defensa bajo los palos y llega a Sergi Roberto para hacer el 1-0 para el Barça, un Barça que estaba dominando, pero no le estaba metiendo velocidad al juego, le estaba costando bastante al Barça en este primer tiempo, lo que pasa es que luego ha marcado el segundo gol Lewandowski rápidamente, y a partir de ahí ya, pues, bueno, el Barça tiene el partido bastante controlado en el marcador, pero es verdad que el Cádiz en la segunda parte se ha metido en el partido, han dado dos al palo, le han anulado un gol a Roger, que ahora vamos a analizar también, y bueno, buen primer tiempo de Gaby, luego fue a menos, pero también buen primer tiempo para mí de Gaby. Vamos a analizar los 11, porque claro, el Barça un poco, bueno, primero por las bajas que tenía, que eran importantes, y no estaba Araujo, evidentemente, no estaba Pedric por lesión, y también pensando en Old Trafford, en ese partido que va a ser durísimo en Old Trafford, pues el Barça ha hecho rotaciones importantes. Ha entrado Ferran, que ha estado muy bien, ha entrado Ansufati, que ha estado bastante mal para mí, Lewandowski arriba, por supuesto, pero bueno, Terestega en la portería, con Koundé, Kristensen, Erick García y Valde, De Jong, Sergi Roberto y Gaby, al final ha terminado jugando Sergi Roberto de pivote, cuando ha salido De Jong con una amarilla, y luego Gaby, que como sabéis no puede jugar en Old Trafford. Gaby ha jugado por la derecha, interior derecha, y Sergi Roberto interior izquierda, esto sí que ha sido una novedad interesante, Ferran Ansufati y Lewandowski. Luego entró Kessie, luego, bueno, hubo varios cambios también, para intentar aguantar un poco el resultado, porque el Barça en la segunda parte no estaba jugando bien. Aquí tenemos el Cádiz con Ledesma, con Iza, Luis Hernández, Fali y Arzamendia, que tiene muchos problemas defensivos, es un jugador que a mí me gusta mucho más atacando que defendiendo. Alcaraz y Escalante en el doble pivote, primeros minutos en los que Alcaraz ha tenido problemas, incluso vamos a poner Alcaraz en la izquierda, Escalante en la derecha, con Bongonda Ocampo, que es un jugador que a mí me gusta bastante, pero hoy casi no ha podido participar. Alex y Roger, que al final, bueno, es un jugador que destina bastante el equipo. Le han dado un gol en el primer tiempo por fuera de juego, que sí era, y luego uno en la segunda parte por una falta sobre Ter Stegen de Fali, que a mí sí me ha dejado más dudas, sinceramente, me ha dejado más dudas. Aquí está Bongonda. Bueno, quiero comentar algunas cosas del partido, a ver, Ansu Fati por dentro, ahí lo vemos justo en esta jugada por detrás de Erick García, la verdad que casi no ha participado, lo ha intentado, ha habido muchos momentos del partido en el que hemos visto a un Ansu Fati jugando por dentro para dejar todo el carril a Valde, pero Valde tampoco ha tenido mucha profundidad y al final la profundidad al Barça la ha tenido por el otro carril, por el carril izquierdo. ¿Qué le ha pasado al Barça hoy? Pues que yo creo que primero veía a un rival que era bastante asequible, venía de un palizón físico tremendo en Old Trafford y sabe que tiene el partido de Old Trafford, venía de un palizón tremendo contra el United y sabe que tiene un partido en Old Trafford decisivo de los que no hay mañana realmente el próximo jueves en Old Trafford. Y bueno, al final esa presión alta que también estaba haciendo el Barça no la ha hecho. Sergi Roberto no ha estado mal, ha intentado participar bastante, ha marcado un gol, no ha estado mal Sergi Roberto, yo creo que, y ya lo dijo Xavi Hernández, que seguramente para jugar con cuatro centrocampistas, si finalmente se recupera Busquets, desde luego es el hombre ideal para el partido de Old Trafford, y si no veremos si entra, veremos cómo está Busquets, porque incluso en un 4-3-3 podría entrar si Busquets no está bien, pero yo creo que Busquets a poco que se recupere jugará ese partido. Me ha gustado Ferran, aquí lo tenemos con Ocampo, me ha gustado Ferran, me ha gustado bastante Ferran, ya sabéis que yo le suelo criticar bastante a Ferran, hoy ha jugado bien, ha desbobrado bastante por la banda derecha, rápidamente se ha ido un par de veces de Arzamendia y se ha crecido, y ha hecho la jugada del primer gol, magnífica jugada del primer gol, y yo creo que ha hecho con la camiseta del Barça en el Camp Nou, probablemente su mejor partido. Así que las opciones de que juegue en Old Trafford con la baja que tiene el Barça, no hay que desdeñarlas, que pueda jugar, porque ya digo que hoy me ha gustado bastante Ferran en el partido. Ha sido la mejor nota del partido de Ferran y el gol de Lewandowski. Ha estado a punto de marcar el primer gol con ese remate que sacaba la defensa bajo los palos y luego marca Sergi Roberto, y luego sí que ha hecho un Lewandowski que a pesar de que no estaba marcando, a mí sí me parece que estaba haciendo buenos partidos Robert Lewandowski. La verdad que estaba haciendo para mí buenos partidos Robert Lewandowski. Por lo demás, muy poquito de Cunde, mientras seguimos viendo imágenes de Ferran, bastante, por cierto, un partido en el que el árbitro permanentemente ha detenido el juego por faltas, por faltitas. Comentaba Pedro Martín, que es el árbitro que más pita faltas de primera, y al final el partido se ha parado permanentemente. Es que no ha podido tener continuidad el partido. Ha sido terrible en eso. Y luego en la segunda parte, pues el Barça, que no ha hecho demasiado, el Cádiz ha dominado, ha presionado bien arriba, le ha creado ocasiones al Barça, y ha estado muy cerquita de meterse en el partido. Muy cerquita de meterse en el partido. Ya digo, dos balones al palo y, bueno, problemas para el Barça. Es el gol de Lewandowski, un disparo que le queda en el borde del área, saca el latigazo rápido. Yo creo que el Edesma quizá pueda hacer un poquito más, pero le pilla contrapié. Y Lewandowski, que ya sabemos que el látigo lo arma rápido, ahí está, para hacer el 2-0 en dos minutos, y el partido prácticamente quedó casi sentenciado. Porque, yo insisto, un gol del Cádiz hubiera metido al equipo de Sergio en el partido, y el Barça estaba en la segunda parte, como se suele decir, con la torrija. Vamos a ver cómo lo traducen, porque estamos poniendo los vídeos traducidos a varios idiomas. Este con la torrija, te van a ver cómo lo traducen en japonés, o cómo lo traducen en árabe. Pero, bueno. Y luego, el Cádiz, que estuvo bien en la segunda parte, cambios ofensivos. Aquí tenemos a Ter Stegen, que ha batido, ya digo, ese récord histórico. A ver, hubo una jugada que hubiera sido el 2-1, porque acabó marcando, aquí lo tenemos. Es una jugada de Falli. A ver, yo no aprecio mucha falta, sinceramente, en el salto de Falli. Salta Falli a por una pelota, salta Ter Stegen, chocan los dos. Y, bueno, el árbitro interpreta falta. Aquí se ve un poquito, le puede tocar un poquito más con el costado. No digo que no, pero, bueno, me deja dudas la jugada. Pero, bueno, al final fue el gol anulado a Roger Martí, y ahí ya casi perdió la última opción prácticamente de meterse en el partido. El Cádiz, porque ya hasta el final, si verá que mandó un remate al palo, pero ya era muy tarde, ¿no? Ya el partido yo creo que se hubiera complicado para el Barça con ese gol. Por lo demás, bueno, De Jong muy atrás. Yo creo que De Jong ha jugado para mí demasiado atrás, amigos de Mundo Maltini. Yo, a mí De Jong, yo creo que incluso en un dominio tan claro como en la primera parte que tenía el Barça, yo creo que De Jong tenía que haber jugado un poquito más arriba, haber tenido un poquito más. El Barça estaba muy, muy, muy a no tener demasiado gasto de esfuerzo de cara al partido del jueves, y lo ha resuelto. Lo ha terminado resolviendo, en cualquier caso. Luego entró Rafinha, cosa que me sorprendió, pero bueno, entró 10-15 minutos, poco más. Y me quedo con el gol de Lewandowski, que vuelve a marcar en el Camp Nou. Por supuesto, con el buen partido del Cádiz en general. La verdad que yo creo que el Cádiz haya demostrado que puede ser un equipo que haga mucho más que esperar atrás en un partido como este en el Camp Nou. Y con el partido de Ferran, por supuesto, y con el récord de Ter Stegen. Otra vez el Barça son ocho puntos de ventaja. Llega la batalla de Old Trafford. El próximo fin de semana tenemos un Real Madrid Atlético de Madrid tremendo. Y el Barça jugará en Almería, en un equipo que no está bien. Lógicamente, el calendario de momento, este fin de semana que viene, es bueno para el Barça. Pero desde luego va a haber Liga y el Madrid está peleando como debe ser, evidentemente. No va a tirar la toalla en este mano a mano que tenemos hasta el final del campeonato. Un abrazo, amigos de Mundo Maldini. Mañana mucho más. Mañana vamos a tener, entre otras cosas, el vídeo de pronósticos de la Champions. Quiero hacer algunas cosas más por la mañana y vais a tener algún vídeo más que os va a gustar, seguro. Un abrazo. Chao, 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 chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao. Chao, chao.